... ¿Qué tal están? Les saludamos desde Onda Cádiz, aquí en Cádiz, donde hoy comenzamos, como cada mañana, esta cita informativa, donde intentamos de plasmarles, compartirles lo más significativo que sigue sucediendo, siempre lo decimos en nuestro alrededor más cercano. Hoy, por circunstancias que ustedes se lo imaginarán, déjenme decirles que hoy es 31 de octubre, hoy en el mundo se celebra el Día de las Ciudades, una fecha que se proclamó en 2014 por parte de la ONU. Y desde Cádiz hoy no podemos mirar para otras ciudades sabiendo lo ocurrido con el temporal del día de ayer y lo que sigue ocurriendo. Pero, déjenme decirles, 95 fallecidos a día de hoy en tierras valencianas, en Castilla-La Mancha, en Cuenca, en Albacete y en Málaga también. Casi 100 desaparecidos por el momento. Nos hace ponernos en esa piel de esa inexplicable circunstancia ocurrida en el día de ayer, historias cerebrosas, también podemos decir, donde la naturaleza de nuevo ha dado un golpe sobre la mesa. Lamentamos desde esta casa lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, por lo que envío en nombre de Onda Cádiz las condolencias, el apoyo a quienes están pasando por esta auténtica desgracia. Y aquí, en Cádiz, como también en otras ciudades del mundo, llueve sobremojado para las personas sin hogar. ¿Qué podemos hacer? Sensibilidad para todo ello. Les saludamos desde Cádiz al día, hoy también teniendo en cuenta, por ejemplo, que aquí, desgraciadamente, La Dana estuvo. Anegaba calles, viviendas, comercios y una iglesia en nuestra capital. Bueno, pues la ciudad de Cádiz ha registrado un par de incidencias, como digo, por La Dana. Eso era a primera hora de la mañana, después por la tarde se fue complicando un poquito más. Los vecinos y comerciantes, bueno, han afanado en achicar agua, abriendo arquetas. Los bomberos han tenido que intervenir en casas del centro de nuestra ciudad. Bueno, más de 15 actuaciones en toda la ciudad, por el momento digo, por la tarde. Inundaciones en la viña, árboles caídos e instalaciones deportivas cerradas por precaución. Esa precaución hay que seguirla teniendo. Centros de formación profesional en la universidad suspendieron también clases por la tarde con motivo de las condiciones. Herido, además, un trabajador en el Instituto de Enseñanza Secundaria Columela de Cádiz, al desplomarse un techo, estaba revisando la resistencia, precisamente, de la cubierta a la lluvia en un salón de actos que llevaba ya dos años cerrado por fisuras y fructaciones de agua. El Ayuntamiento de Cádiz, bueno, pues ha iniciado desde ayer tres días de luto, desde el miércoles, como digo, y hasta mañana viernes, tras esa medida anunciada por el Gobierno de España de luto oficial en todo el país por, como hemos dicho, las decenas de fallecidos que han causado la dana, en este sentido. Bueno, pues para ello, desde ayer miércoles se han puesto banderas oficiales a media hasta en señal de luto y como muestra de solidaridad también con el pueblo valenciano y el resto de ciudades que lo están pasando mal. Bueno, pues el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha señalado que estamos desolados por la tragedia que ha causado tanto sufrimiento y dolor. Desde Cádiz os transmitimos nuestro apoyo y nuestro pesar en estos terribles momentos. Además, desde el Ayuntamiento de Cádiz se ha guardado ese minuto de silencio en el salón de pleno siguiendo de esta forma la convocatoria que ha realizado la Federación Española de Municipios y Provincias. Todo ello en memoria de las personas fallecidas, en apoyo a sus familias y amigos, en confianza también de una pronta localización de quienes se hayan desaparecido. Bueno, pues en consideración a cuantos han perdido sus hogares por efecto de este temporal. Por cierto, consecuencias de los tres días de luto, el pleno municipal que estaba previsto para hoy pues queda también suspendido. En la mañana de hoy jueves, bueno, pues en junta de portavoces se va a buscar una nueva fecha para que se pueda celebrar el pleno correspondiente al mes de octubre. Igualmente se suspenden todas esas convocatorias que se tenían en previsiones por parte de la Diputación Provincial. Y claro, estamos en un día donde por la noche es festivo, mañana también, digo esta noche, festivo a la hora de celebrarlo, a la noche de Halloween y el Puente de Tosantos, que es, bueno, se plantea complicado, lógicamente, por momentos. Pendiente de lo que se vaya a decidir en previsiones meteorológicas, pero eso sí, todo lo que había organizado entre el miércoles, el jueves, hoy y mañana y viernes, queda, pues, anulado. De momento no se sabe tampoco qué se va a hacer. Hay muchas, no muchas, pero algunas actividades que se pretenden realizar el próximo sábado. Avanzaremos sobre ello y conoceremos más la situación. Y también, en este caso, la South, que desde el pasado viernes se viene celebrando y que se terminaba precisamente en el día de hoy, pues se tuvo que acabar ayer, pues también forma parte de esos tres días de luto desde el Ayuntamiento de Cádiz. Entonces, daremos también después en el mirador un poco balance de lo sucedido en estos días sobre esa cita. Y lo último que decirles, por esto que hemos empezado a las 12 de este mediodía, minuto de silencio, por esas víctimas que, desgraciadamente, como decimos, se siguen sumando. Así de lamentable ha sido la jornada de ayer y crucemos dedos también y toquemos madera, como solemos decir, para la jornada de hoy, donde ha despertado Cádiz con más viento, con lluvia bastante, al menos en la isla. Hace una cosa de tres cuartos de hora era abundante la lluvia que estaba cayendo. Y hoy, a diferencia de ayer, digo más negativo si cabe, hay truenos, hay relámpagos. Y la previsión dice que hasta las seis de esta tarde la cosa va a estar así y luego poco a poco va a salir un poco más de claridad a todo este asunto. Estamos en las nueve de la mañana, siete minutos, nueve y cinco, perdón, de la mañana de jornada del último día del mes de octubre. Un placer saludarles desde Cádiz al día, que tenemos que recurrir también a contarles otros acontecimientos, además, de lo que ya hemos contado sobre el temporal, la lluvia y, desgraciadamente, los desaparecidos y, más aún, los fallecidos. Vamos a los titulares de la jornada. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Hemos dicho bien la alerta que va a seguir hasta las seis de la tarde en alerta amarilla. La cosa está más calmada. Otros asuntos titulares como el ayuntamiento que pone a disposición las instalaciones residenciales del cano para estas personas sin hogar. Se va a informar a las personas a través de un equipo de calle en un punto de encuentro que se va a acordar para ser trasladados allí. El alcalde Bruno García ha anunciado también, ayer miércoles, en Madrid, en el transcurso de esa cita del Comité Ejecutivo de la UCI, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, que Cádiz va a ser sede en los primeros meses del próximo 2025 de la decimoprimera reunión del Comité Sectorial de Desarrollo Económico. Bueno, pues Bruno García ha apuntado que, bueno, algunos de los ejes que se van a abordar en esta reunión sectorial en Cádiz son, por ejemplo, la inteligencia artificial, la gestión de residuos, el papel de los jóvenes en el desarrollo económico, la coordinación ciudad-puerto-zona franca y, bueno, todos los temas que afectan en los municipios. En este sentido, ha manifestado que, dice el propio alcalde, tenemos muy claro el importante papel que juega la UCI, ya que podemos debatir y avanzar en temas comunes que nos afectan a todas las ciudades. La UCI, por cierto, que está integrada por 29 ciudades de 24 países de Iberoamérica, que representan a más de 76 millones de habitantes y los comités ejecutivos se celebran desde el año 1982, el primero que se hizo en Cádiz, precisamente. Bueno, pues la ciudad de Cádiz también afianza su presencia en ese Congreso de la Lengua de Ariquipa, esto en 2025. Bruno García también ha mantenido, en el día de ayer, ese encuentro con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, demostrando ese interés de la capital gaditana en ir de la mano de la configuración de este Congreso. Bueno, pues la participación de la ciudad de Cádiz está en marcha con ese compromiso de contar con la presencia de gaditanos y gaditanas referentes en distintas disciplinas artísticas. Y reacción, hablamos ahora en lo político. En este caso, el Partido Socialista asegura que los presupuestos de la Junta vuelven a ser, dice, una humillación para Cádiz. Los concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento han lamentado, entre otras cuestiones, la ausencia de inversión para, por ejemplo, el nuevo hospital. Críticas, en este caso, por parte de Adelante Andalucía, que considera que esos presupuestos de la Junta siguen alargando la deuda histórica con Cádiz. Representantes del partido en la ciudad consideran que las nuevas cuentas andaluzas venden humo en proyectos como el hospital, o el cárcel, o la ciudad de la justicia. También, Adelante Izquierda Gaditana, plantea reducir el número de pisos turísticos en la capital. Ha sido David de la Cruz quien defiende que, bueno, en el pleno, pleno que estaba previsto para hoy, será para próxima fecha, ya lo anunciarán, bueno, pues, blindar las fincas de grado 0 y 1 ante, como saben, la proliferación de alojamientos. Pide ahora dar un paso atrás. Vamos, precisamente, hablando de Adelante Izquierda Gaditana, que además hablan de los problemas del alumbarado público, que eso lo vienen anunciando sus concejales desde hace ya algunos días. Aseguran que se están produciendo apagones frecuentes en Cádiz y quieren conocer las causas y exigir soluciones. La confluencia va a solicitar, además, formalmente, la colocación de bancos para la convivencia del vecindario en Sánchez, en este caso, de la calle Marinero en Tierra. Conocemos más, precisamente, porque habla un portavoz del mismo partido. Queremos insistir y queremos preguntar por qué se están produciendo tantos apagones y por qué tantas incidencias como nos están alertando los vecinos y las vecinas de Cádiz. Además, en la misma línea hemos presentado un ruego para que se mejore la iluminación en la Plaza de la Fuente. Una demanda vecinal que repercute directamente en el bienestar de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Seguimos a esta hora de la mañana con los titulares de este jueves. El Partido Popular quiere que las playas de Cádiz sean zonas de alta vulnerabilidad frente al cambio climático. El grupo municipal así lo pretende, que el gobierno estatal impulse urgentemente un plan de acción y facilite a costas un programa de actuaciones que sea también urgente. Y hablamos de proyectos. La ciudad administrativa de Cádiz, en Tolosa, la Tour, tendrá en el próximo 2025 la primera partida pluvianual para ese ejercicio. Las cuentas por parte de la Junta de Andalucía contemplan inversión en este sentido en el futuro Hospital de Cádiz, aunque no se detalla la cuantía a expensas también de la solución sobre la titularidad de estos suelos. Leo ahora del diario de Cádiz. La Junta espera ganar al menos 8 millones de euros por la venta de la Escuela Náutica de Cádiz. El edificio va a salir a subasta tras años de abandono. La Junta ya vendió suelo de su propiedad en Loreto y también en la residencia de Tiempo Libre. Y la segunda edición de la Milla Plaza de España, en memorial de Enrique Carril, se quiere celebrar, ya se tiene la fecha, el próximo mes, a partir de mañana, 10 de noviembre. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Cádiz, que es Carlos Lucero, ha asegurado que se quiere que esta prueba se consolide en ese calendario social y deportivo. Y el estadio de Michoacán inspira, en este caso, el altar de muertos de este año en la Casa de Iberoamérica. Pues parece ser que igualmente también queda suspendido por lo ocurrido, ya saben, en tierras valencianas. Movilización en la sanidad, nueva protesta, no hay que olvidar, a las puertas del hospital por esa gestión sanitaria. Se suma a las convocadas, bueno, pues en ocho capitales de las provincias andaluzas por ese incumplimiento, según la denuncia de esos acuerdos de mejora y contra los recortes laborales. En Cádiz también se celebró esa movilización. Y el barrio más envejecido de Cádiz sorprende porque precisamente no está en el casco antiguo del Cádiz Cádiz. Bueno, pues la capital es la ciudad de la provincia con el mayor porcentaje de mayores de 65 años. Casi un tercio de los vecinos vive en hogares unipersonales. Y no es precisamente, como digo, en el Cádiz antiguo. Y detenido en Cádiz por estafar mediante el fraude inverso del Bizum. Atención a esto. Los autores del fraude se ponían en contacto con personas que, bueno, ofertaban sus vehículos, por ejemplo, en páginas de compra y venta en Internet. Tras llegar a un acuerdo con la víctima, le enviaban un mensaje de pago mediante una aplicación de abonos para formalizar la compra del coche. Si bien al aceptar ese SMS se realizaba un envío de dinero desde su cuenta al estafador. Así que, cuidado, como siempre decimos. Y aquí un servidor también alerta, como siempre. Bueno, pues la intensa lluvia no impide tampoco el atraque, o no impidió ayer el atraque de uno de los cruceros más lujosos en el puerto de Cádiz. Atracó el Aida Cosma. Bueno, pues uno de los busques turísticos más grandes que se han atracado este año en nuestro puerto, en este caso, y ese superyate de la flota de Ritz-Carton con el Jax Collation. O sea, que el muelle de Cádiz, aunque no lo veamos en imágenes porque habría que mover la cámara más a la derecha, pues sigue con su movimiento, hoy no de cruceros, pero sí en este caso, de cruceros digo con visitantes turistas, pero sí en este caso con barcos, con buques, que llaman bastante la atención. Y de las lluvias torrenciales de ayer, una cosa más, la UCA, que ha decretado el cierre de todas sus sedes en los cuatro campus de la universidad, como medida preventiva también por el agravamiento de ese temporal, insisto que parece ser que el experto nos ha dicho hasta esta tarde, sobre las seis, siete de esta tarde. Igualmente, la South International Series Festival, pues ha cancelado esa fiesta de clausura, la sombra roja de hoy, prevista jueves, según indicó la organización, en señal también de apoyo a esas familias, bueno, pues que están viendo sus vidas afectadas de una manera muy fea, la verdad, en estas últimas horas. Esa situación climatológica que sigue afectando de manera negativa en distintas zonas, no solamente de Cádiz, sino también del resto de nuestro país. Y que, bueno, hay que tenerlo en cuenta y a modo de sentir, de dar el pésame y de dar ese apoyo, pudiendo hacer lo que podamos, pues se anula también lo que estaba previsto para el día de hoy. Por cierto, el Consorcio de Bomberos de nuestra provincia y el Servicio de Emergencias 112 y los distintos cuerpos de seguridad han actuado a lo largo de esta jornada, ayer, y están en previsiones y en alerta para este día lluvioso también del jueves por la mañana. Y, bueno, decenas y decenas de incidencias provocadas por ese temporal que sigue azotando nuestra provincia entre casi el 80% del país. Por el momento hay que decir que fue Jerez el municipio que se llevó la peor parte y donde se concentraba la mayor parte también de actuaciones en un balance general que habla de más de 40 intervenciones por parte del propio Consorcio de Bomberos a nivel provincial, en vía pública. Por el momento, consistente sobre todo en apertura de husillos para facilitar la evacuación del agua, aunque el nivel ha bajado un poquito, ya decimos, en esta madrugada, pero hay que seguir controlando y estando muy atento. Esto nos lo apuntan precisamente desde el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz. Y para terminar en este relato de titulares, decíamos que en Cádiz, como también en cualquier ciudad del mundo, tenemos que ser sensibles, especialmente con vecinos, y son aquellos a los que les sigue lloviendo sobremojado, personas sin hogar que, como saben, en Cádiz también están conviviendo y compartiendo la ciudad con nosotros cada día. Estamos en las 9, 17 minutos. Seguimos mandándoles un saludo. Ojalá lo lleven bien en esta jornada de jueves, desde la radio, desde la televisión municipal. Seguimos avanzando e informando. Vamos ahora a desarrollar algunos de los titulares que acabamos de dar en este sentido, en lo político y también en lo social, que hay que seguir contando más. Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Y tenemos que hablarles de los presupuestos por parte de la Junta de Andalucía. La ciudad administrativa de Cádiz, en Tolosa, la Tour, tendrá en 2025, el próximo año, esa partida plurianual por su ejecución. Los presupuestos de la Junta, bueno, pues contemplan esa inversión en el futuro del Hospital de Cádiz, aunque no detalla, bueno, pues la cuantía a expensas de esa solución sobre la titularidad de los suelos donde se quiere desarrollar. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha presentado en Cádiz las grandes cifras de los presupuestos de 2025 en clave provincial. Serán 455 millones de euros, un 10% más que en el ejercicio anterior, según ha detallado, afirmando el compromiso de cumplir con los grandes proyectos anunciados por el Ejecutivo Andaluz para la provincia. Según ha concretado Sanz, las cuentas contemplan el impulso definitivo al desarrollo de la ciudad administrativa de Cádiz, que pondrá en valor el histórico solar de Tolosa, la Tour. Es una ruina histórica que lleva ahí bloqueada y que estos presupuestos ponen en marcha el proyecto de la futura ciudad administrativa de Cádiz. Un nuevo proyecto en los suelos de Tolosa la Tour y que esa inversión inicial será en el entorno de los 16 millones de euros y que, bueno, comienza este año. Va al cárcel tendrá 3 millones de euros del presupuesto andaluz de 2025. Incluido en el capítulo de universidad, según Sanz, será la UCA la que defina los usos para este edificio una vez se rehabilite y ponga en valor. Y estoy convencido de que este proyecto tiene muy unidad en estos momentos, y esto no ocurría antes, la verdad, a las diferentes administraciones para que este proyecto vea la luz cuanto antes y podamos formalizar un acuerdo donde culminar el proyecto en que va a consistir. Aquí la universidad tiene, lógicamente, todo que decir y nosotros el respaldo para desarrollarlo. En materia de salud, los presupuestos de la Junta contemplan una partida de 883.000 euros para el nuevo centro de salud del Mentidero. Sobre el futuro hospital de Cádiz, el consejero asegura que está contemplado en las cuentas de 2025, aunque no se refleja partida concreta. Lo importante es que tiene garantía presupuestaria, que tiene compromiso claro, que existe plan funcional y que nos falta para arrancar el suelo, que yo confío plenamente, por un lado, en el trabajo que está haciendo el alcalde de Cádiz, ofreciendo muchas posibilidades para ese acuerdo, y también en la sensibilidad, que en este caso espero que tenga el Gobierno de España, de dar una solución y un acuerdo al tema de los terrenos. En otros capítulos, los presupuestos de la Administración andaluza incluyen 800.000 euros para la Ciudad de la Justicia de la Capital, medio millón para la Escuela Hostelería de Cádiz y 1,3 millones de euros para la rehabilitación del Teatro Romano de Cádiz. Antonio Sanz ha destacado, además, un plan de empleo para la provincia, dotado con 20 millones de euros. Bueno, más cosas sobre este tema. El Partido Socialista asegura que estos presupuestos de la Junta vuelven a ser, dicen, una humillación para la ciudad de Cádiz. Los concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento lamentan, entre otras cuestiones, la ausencia de esa inversión para el nuevo hospital. El portavoz del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha asegurado que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 suponen una nueva humillación para Cádiz. Tras conocer las nuevas cuentas del Gobierno andaluz, los concejales socialistas han lamentado la ausencia de inversión para el nuevo hospital y consideran insuficientes los 764.000 euros para la Ciudad de la Justicia. El PSOE valora, además, que los 3 millones de euros consignados a Valcárcel serán papel mojado, teniendo en cuenta las partidas previstas para este proyecto en los dos anteriores presupuestos. Unos presupuestos que, como ya sospechábamos, vuelven a ser humillantes para nuestra ciudad. No le da respuesta a la Junta de Andalucía a ninguno de los grandes proyectos pendientes que tiene con nuestra ciudad. Da una consignación presupuestaria de 3 millones de euros para la rehabilitación de Valcárcel, cuando tiene la obra un presupuesto de entre 40 y 50 millones. Por lo tanto, estamos hablando de entre 15 y 20 años de ejecución. Una cantidad ridícula para la Ciudad de la Justicia de 760.000 euros cuando hacer la obra al completo valen más de 200 millones. O del nuevo hospital ni siquiera aparece en los nuevos presupuestos de la Junta de Andalucía. El Grupo Municipal Socialista ha informado, además de otras cuestiones de su gestión en el ayuntamiento, anunciando una moción a pleno para la apertura de la Casa Pinillos. La concejala Rosario Tey ha pedido que se dé cumplimiento a la propuesta del PP aprobada hace más de un año para la musealización de estas instalaciones a través de un convenio con la Junta de Andalucía. No queremos incidir en que se dé cumplimiento a la moción aprobada hace más de un año para la musealización de la Casa Pinillos a través de un convenio con la Junta de Andalucía. El Partido Popular presentó una moción nada más llegar al gobierno para ofrecer a la Junta de Andalucía la posibilidad de establecer un convenio de colaboración con el ayuntamiento para la apertura de este espacio. Pero parece que todo quedó en una declaración de intenciones. En la moción que presentarán este jueves para su debate en el pleno del mes de octubre, el PSOE solicitará conocer cuál es el estado del convenio de colaboración que iba a poner en marcha el ayuntamiento de Cádiz con la Junta para Casa Pinillos. Pues también publica declaraciones, en este caso desde adelante Andalucía, que consideran este presupuesto de la Junta con lo que siguen alargando, dicen la deuda histórica con la ciudad. Representantes del partido también en Cádiz consideran que estas nuevas cuentas andaluzas venden humo en proyectos como el Hospital, Valcárcel y volvemos a hablar también de la Ciudad de la Justicia. Los presupuestos de la Junta suponen una falta de respeto para los gaditanos, según Adelante Andalucía. Los representantes del partido en Cádiz aseguran que las nuevas cuentas del gobierno andaluz siguen alargando la deuda histórica con la ciudad, vendiendo humo en proyectos como el Hospital, Valcárcel o la Ciudad de la Justicia. Los presupuestos presentados por la Junta son una falta de respeto para nuestra ciudad. No responden a las necesidades que tiene Cádiz, no se entienden y además no van a suplir las necesidades reales ni tampoco la deuda histórica que tiene la Junta de Andalucía con nuestra ciudad. No se entienden los millones para el solar de Toros a la Tur cuando la Ciudad de la Justicia ni está ni se le espera. No se entienden esos millones a la sanidad privada cuando no hay un proyecto para el hospital, no hay ni siquiera una ubicación acordada. Tampoco se entienden esos tres millones para Valcárcel que no van a resolver absolutamente nada. Adelante Andalucía ha lamentado, entre otras cuestiones, que no se haya especificado en los presupuestos que la partida para salud se dirija a la sanidad pública. Consideran que puede suponer una nueva estrategia para seguir alimentando a la privada y la concertada. Bueno, pues como siempre, es todo hasta ahora, pero no lo único que queremos compartir con ustedes desde Onda Cádiz. Llegamos al momento de la publicidad también necesaria y prestar atención a lo que se cuenta y después sigue una programación repleta con información trágica como se pueden imaginar por lo sucedido ayer y por estar alerta en la jornada de hoy jueves en lo social y en lo político y ojalá buscar algo de diversión también para poder compartir con ustedes. Hasta después, adiós.